Hace dos semanas empezamos a trabajar, empezamos haciendo un poco de desrocamientos de las estructuras que no funcionaban, estamos avanzando de acuerdo al cronograma, como tiene que ser, estamos con un plazo de 120 días para terminar todos los trabajos que están previstos. Nosotros empezamos una semana antes de lo que estaba previsto en el contrato, porque como usted sabe es un centro de salud y necesitamos darle prioridad al pueblo, necesitamos evitar muchas molestias a la gente, entonces tratamos de hacerlo lo más rápido posible. En los 120 días, ¿qué fecha estamos hablando más o menos de que estaría concluido ya los trabajos? Estamos hablando más o menos de finales de noviembre, inicios de diciembre más o menos, para acabar los trabajos. ¿Cuál es el orden que van a ir siguiendo para los trabajos que se van a ejecutar? Primeramente, estamos haciendo lo que son, como le expliqué antes, son desrocamientos y limpieza del sector, porque usted sabe ya era una construcción existente, entonces debemos ver las cosas que nos pueden servir y las cosas que no. Posteriormente a eso, nosotros tenemos pactado para realizar lo que es la infraestructura, todo lo que es vigas, columnas, zapatas y ese tipo de estructuras. Luego de eso, tenemos previsto realizar lo que son mamposterías, enlucidos, pintados y los acabados primordialmente de cada una de las instalaciones. Sí, los pagos estamos todo ya en regla, según lo que está acordado con la coordinación zonal, entonces estamos esperando que nos ayuden con un poco de lo que es el anticipo, para poder acabar el resto de cosas. ¿Qué tanto de personas están laborando aquí para poder avanzar los trabajos? Principalmente empezamos con tres muchachos, esta semana contratamos unos tres más, tenemos seis. Tenemos previsto para tener la próxima semana unos dos muchachos más, que nos puedan ayudar para tener unas cuadrillas de cuatro personas cada una. ¿Se ha previsto alguna situación con respecto a lo que se anuncia del fenómeno del niño y temporada invernal que podría retrasar el trabajo? Sí, prácticamente estábamos esperando a ver qué es lo que sucede con la temporada invernal, porque nos explicaban, hay mucha lluvia, entonces nos pueden retrasar bastante los trabajos, pero tenemos previsto nosotros avanzar un poco con lo que es las estructuras primordiales para poder colocar una cubierta y así seguir con los trabajos, porque caso contrario nos va a retrasar mucho la lluvia. ¡Suscríbete al canal!